Muchas gracias. Nosotros estamos celebrando este encuentro con todas las escuelas, con los atletas y con la promotora. Este es el cierre de año oficial de la Comisión Nacional de Atomachales Mixtas. La idea es repasar todo lo que se hizo en el año y los planes que tiene la Comisión a futuro para incentivar este deporte. Hemos hecho varias cosas. En 100 días hemos hecho varias cosas. Una de ellas es que se elaboraron los estatutos y los reglamentos, porque esta disciplina en el pasado no estaba regularizada. Ya los estatutos están listos. Lo otro que se hizo fue que se realizaron. Lo otro que se hizo fue que se avalaron dos grandes eventos de artes marciales. La Comisión lo avaló exitosamente y se creó un protocolo sanitario que aprobaron por salud pública para que todas las promotoras puedan volver a realizar su evento. Eso fue lo más importante que hicimos este año. La cantidad de escuelas que hay en el país es difícil saberlo, porque en muchos rincones del país hay escuelas diferentes. Las más importantes, hay cinco que son las más importantes, que están destacadas, y el plan es incentivarlos a ello, preparando cursos para que los atletas y entrenadores puedan mejorar. Como te dije anteriormente, lo más importante es que por la pandemia, los eventos se dejaron de realizar por la pandemia. Y conseguir elaborar en tiempo récord un protocolo sanitario y que salud pública lo apruebe, y luego de ese protocolo poder hacer un evento, no uno, dos eventos grandes, eso fue muy importante porque eso incentiva el deporte, e incentiva a la promotora y a los atletas a seguir en este deporte. Lo más importante que vamos a hacer los perros tres meses es, ya que como te dije anteriormente, los estatutos de reglamento ya están listos, lo elaboramos en este periodo. Ahora nos vamos a sentar con las escuelas para que ellos pongan su experiencia en estos estatutos para nosotros poder ya oficializarlo, y que ese es el reglamento oficial de la comisión. Ya una promotora ya me envió una solicitud de evento para febrero del año que viene, y ya estamos empezando a trabajar los detalles para que quede bien.